me encantaría estar estar ahí físicamente pero como saben pues estoy dulce maría destapa toda la verdad sobre cuáles serían las verdaderas razones por las que ella no estaría formando parte del grupo rvd el reencuentro quédate hasta el final para que te enteres absolutamente de cada detalle amigos antes de continuar en famous close up yo necesito medir mi audiencia así que en este preciso instante si usted es fanático de rvd por favor pronúnciese con un like porque realmente yo quiero saber cuántos de esos fanáticos estamos regados por el mundo así que si también me estás viendo de otro país pues te leo en el comentario en realidad definitivamente ha sido esa novela juvenil que llegó para clavarse en nuestros corazones y es que desde el 2004 nosotros todavía más todavía tardaríamos pasamos los despechos pasamos alegrías con las canciones de rebelde desde hace 12 años a estos personajes no los vemos presentarse en tarima pero la lealtad es tan grande que los fanáticos verdaderos de rebelde hicieron hasta un día oficial de este grupo musical de hecho este día oficial sería el 4 de octubre y esto fue realmente contundente porque el 4 de octubre anunciaron la venta de las entradas para un concierto que se llevará a cabo en diciembre de este año y de hecho la noticia más pero más emocionante es que todo el elenco de rvd iba a estar presente sin embargo una noticia en contratempo y fue acerca de dulce maría porque después de que nos dieron esa alegría nos rompieron el corazón diciéndonos que quien le dio vida a roberta no iba a estar presente cantando en este concierto tan esperado sin embargo dulce maría no se dio a esperar a que salieran rumores y comentarios acerca de esta situación y ella salió a desmentir cualquier tema de pleito o de disgusto que haya dentro de la banda y esta fue la razón principal por la que dulce maría no podrá asistir al concierto de diciembre ni de espectadora a mí obviamente pues me encantaría estar estar ahí físicamente pero como saben pues estoy embarazadísima dulce maría actualmente tiene siete meses en brazo y si sacamos la cuenta sería que ella estaría dando a luz en diciembre es realmente imposible que esta mujer se monte en una tarima a punto de dar a luz nosotros los fanáticos le entendemos y con que esté ahí de espectadora será suficiente sin embargo dulce maría no dejó pasar la oportunidad para agradecerle a toda la fanaticada de rebelde porque gracias a ellos es que ella es quien es el día de hoy y que eso ella nunca lo va a olvidar yo los amo los les agradezco siempre siempre están en mi corazón y rvd es un proyecto que marcó y cambió mi vida y me enseñó muchísimo maría realmente está bastante conmocionada y está bastante contenta y una de las cosas que comentó a través de un live que hizo en su cuenta de instagram fue que ella si no estuvieran las circunstancias en las que está ahorita es decir con un bebé en la barriga la situación fuera totalmente diferente ella al igual que nosotros ha esperado este momento para reunir a los seis personajes de rvd ante una tarima sin embargo pues es también complicado tratar de tratar de acomodar todo de un día para otro y esto fue lo que ella dijo al respecto claro que todo mundo nos gustaría y es con lo que siempre nos nos han preguntado y lo que se ha esperado o soñado desde hace muchos años un reencuentro con los seis no porque obviamente siempre así fue los cinco años que estuvimos juntos o el tiempo que estuvimos juntos pero realmente es es complicado reunir a seis personas que estamos en diferentes etapas que estamos en diferentes pues situaciones y creo que esto es un gran logro el que ahorita vayan a hacer este este gran proyecto amigos hasta aquí llegamos el día de hoy me encantaría saber qué opinas y también si ya tienen las entradas para el concierto los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous glows app